La idea es tener una opinión de parte, un dictamen de parte de los profesionales que entienden en la materia en referencia a un proyecto que viene del Poder Ejecutivo que pretende modificar zonas que están previstas en el plano urbano de la ciudad de Río Cuarto, zonas agropecuarias puntualmente y habilitarla para zonas residenciales, así que puede instalarse un barrio determinado en este tipo de zona, valga la redundancia. En este caso eso permitiría la implementación de proyectos inmobiliarios que en este momento no se podrían hacer, o sea, más allá de que estuviera ampliado el ejido, no está habilitado para tales fines. Exactamente, están prohibidos, están prohibidos porque por diferentes razones se ha determinado, se ha estudiado que se sigan manteniendo los emprendimientos agropecuarios y no urbanísticos puntualmente. ¿Cómo sigue esto? Bueno, en principio es desde nuestro bloque lo que nosotros planteamos era que esto no quede en una mera reunión porque han faltado, no han asistido los consejales oficialistas, algunos de los que han aprobado el despacho en comisión de este proyecto. La idea es hacer apuestas propositivas respecto a esta cuestión y avanzar con otras propuestas, ya sea el Departamento Ejecutivo Municipal para que tome conocimiento respecto a lo que opinan los colegios, a lo que opina la sociedad rural, a lo que opinan los productores agropecuarios respecto a esta temática que viene del Ejecutivo y fundamentalmente intentar concientizar al ciudadano de Río Cuarto de las implicancias de estas excepciones que se pretenden implementar en el Código Urbanístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!